Este es el mejor programa infantil creado para llevarte magia, entretenimiento, música y mucho más. Tú solo, diviértete. Y ahora, queda con ustedes para conducir el programa, el mago Albert. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Diviértete. Hoy estamos en los estudios de pesañitas. Estamos en el estudio de, hoy es estudio de, de Diviértete. Ah, sí. Sí, hoy es el de, estamos en el de. De Diviértete. De Diviértete. ¡Se ha gelado! Nos prestó su estudio porque hoy, la verdad, la verdad, la verdad, donde nosotros grabamos, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Hay goteras. ¿Cómo crees? Sí. No, no era gotera, lo que pasa es que no han puesto tejabá. Ah, será eso. ¡Ausado, sí! Así que, ahorita por eso me vine a tu estudio. No, no, encantado, es el estudio de Diviértete y hoy, es que el de enfrente, el de allá, mira, si te somos unidos por el corredor, allá el de enfrente es el estudio P de Pestañitas. Ah, este es el de, de hecho, si o no, si o no, fue producido, hecho exclusivamente para Diviértete, el día de hoy. Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿qué crees? Quiero que por favor le hagas entender al público, es que, ¿qué crees? El programa de la semana pasada que salió al aire, tuvo un error del archivo. Sí, fue un error del archivo, pero ya lo corrigieron, pero entonces se repitió el programa, pero ¿qué crees? Sí, hay bastante. Algunos mensajes donde me dijeron, otra vez el mismo programa, mis mensajes, ¿qué pasó? Pues total, hubo regaños, ¿eh? Se enojó el señor ese de Tapachula, no sé qué, este, oh, qué bárbaro. Digo, ese de colores, que lo pinten de otro color. Sí, hasta me pusieron, lo único que vale, el mago sin el conejo no, no sé qué me dice. Yo tengo dos. Yo lo manejo, oiga. Qué bueno, qué bueno que piense eso. Me pasó como el chiste, ¿verdad? ¿Cómo era el chiste? ¿Cuál? Si a mí no hablas. Ah, si a mí no comes. Es cierto, es cierto, pero bueno, ahí están los saludos. No se enojen, porque a veces, aparte, aparte, el programa es grabado y diferido, de repente grabamos el miércoles, nos llega el saludo el sábado, hasta el otro sábado podemos darlo, o a veces grabamos dos programas, entonces 15 días. Ténganos un poquito de paciencia, nada más, pero con mucho gusto siempre están sus saludos. Sí, ¿verdad? ¡Claro! Nada más porque se acumularon 101 mensajes. ¡Qué bueno! O sea, qué delicados. Ok, bueno, hoy les tenemos sorpresas, a ver, ¿qué sorpresa vas a tener tú? Yo, el día de hoy tengo un acto de rock. Ay, déjame, ¿te puedo platicar? Tenemos el video, si nos pueden pasar el archivo. Fíjate que curiosamente, ya ves que el estudio ahorita que tenemos aquí nos queda muy cerca de aquí, de la empresa, de aquí, de Serguita, pues me invitaron a grabar un programa, que no sé qué, un amigo, y de repente, oye, vente a grabar y que hago un acto de Roland, que hoy lo voy a presentar, que me caigo. Estoy acá. ¿Quieres ver las imágenes? Sí. ¿Sí quieres verlas? Correla, por favor, para que vean las imágenes. Tres. Ok, va, ahí está. Y dice, eh, 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 amá, amá, soy Paquito, ya no le travesuras, ay, cuidado, cuidado. No salió, no salió. Sí, se cayó. ¿Le creemos? Ay, no, y sí te caíste de verdad. No, no manches, es que sí me dolió, nunca me había caído. Hubo un, hay una situación, hay dos cosas que me han pasado en la vida. La primera, siempre la pintura. Acaba de pintar el rodillo del Roland, entonces se pone muy resbaloso. Entonces, cuando me subo, le das, la caída es así de, zoom, o sea, no te... Ah, yo pensé que había sido el piso lo que... No, no, el Roland estaba muy resbaloso con la tabla recién pintada, entonces, zoom, se chispó y es bien rápido. ¿No qué haces reaccionar? Pregúntale a mi pierna, caí en el rodillo, rebote, y ahí quedé, pero, ¿cómo si nada? Lo bueno es que con uno es stun y es doble de cine. O sea, hello, la osteoporosis todavía no me pega. Oigan, también vamos a tener magia, está el mago Richard, que trajo su magia, trajo al Pato Pánfilo. Yo también les traje algo de magia y también van a estar los chochitos musicales. ¿Qué le extraño, música? Yo traigo en Sketch el día de hoy, ya los vi. ¿Sí? Es una música muy chida, sí, están bastante nice. Bueno, y ya saben, ellos, si quieren las canciones que van a estar sonando en el programa, las quieres en tu teléfono, es muy fácil. Si quieren las canciones de pestañitas, ojo, ¿eh? Márcame o mándame un WhatsApp al 311-143-8744 y te reenviamos la canción totalmente gratis. Las de mis amigos chochitos es otro número. Ahorita se los vamos a preguntar, ahorita que estén al aire, ellos les preguntamos, ¿no es el mismo número? No, porque me han pedido las de chochitos y les digo, no me las sé, pero si quieres se la tarareo. Sí les he mandado audios, ¿eh? Sí. La, 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 no me las sé, no me las sé, pero se la tarareo, señora. Ah, bueno. Para que no se agüite. Y vamos a tener muchas sorpresas más, así que comenzamos y... ¡Diviértete! Y aquí están los chochitos musicales. ¡Aplausos! Venga, nosotros somos amigos de los chochitos musicales y esto es Diviértete. ¡Diviértete! ¡Venga! ¡Venga! Y seguimos gozando y bailando con este ritmo que está contagiando de alegría y sabor. ¡La cumbia de la chingón cuya! Con los chochitos musicales. ¡Venga! Y esto dice así. ¡Échale! 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 Temprano por la mañana le whatsappeaba a mi doctor. Para que me recetara por los dolores que siento yo. Cuarenta de calentura y ciento ochenta de mi presión. Me siento muy preocupado pues solo pasa cuando bailo yo. Óigame doctor, se me sube la prisión. Siento alegría por todo el corazón. Un ritmo interno que no es explicación. Que mueve mi cuerpo, rabadillo y riñón. Es por la cumbia de la chingón cuya, es por la cumbia de la chingón cuya, es por la cumbia de la chingón cuya. ¡Ay, doctor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y con este ritmo hasta ganas me dieron de bailar. ¡Pues todo mundo a bailar! ¡Venga, y todos en casita aplaudiendo! ¡Esto es la chingoncuya! ¡Dice! Temprano por la mañana le whatsappeaba a mi doctor Para que me recetara por los dolores que siento yo Cuarenta de calentura y ciento ochenta de mi presión Me siento muy preocupado pues solo pasa cuando bailo yo Míreme señor, le receto más sabor Una inyección de ritmo sabrosón Mueva sus pies al derecho y al revés Si quiere mejorar, ponerse a bailar Es por la cumbia de la chingoncuya Es por la cumbia de la chingoncuya Por la cumbia de la chingoncuya Es por la cumbia de la chingoncuya Es por la cumbia de la chingoncuya Por la cumbia de la chingoncuya Es por la cumbia de la chingoncuya Es por la cumbia de la chingoncuya Siento o cosquillas Por la rabadilla Siento o calor Por el ritmo sabrosón Siento convención Al lado del riñón Me mueve al ritmo De los ochitos, sí señor Venga, y todos diciendo por la cumbia de la chingoncuya ¿Ok? Venga, ya en casita nos ayudan con los coros Inicia así Dos, tres Es por la cumbia de la chingoncuya Por la cumbia de la chingoncuya Es por la cumbia de la chingoncuya Es por la cumbia de la chingoncuya ¡Diviértete! Diviértete con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas que te tenemos Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas A un superprecio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete! 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 ¡Diviértete!